Después de dos años sin realizar las actividades del verano, Niquero se prepara para la etapa estival. Hay bastantes posibilidades de generar allí un buen número de servicios, de ofertas, de ranchones, propuestas de paseos en bote, también de excursiones. Estamos también en la activación de todos los planes de actividades que proponen cultura, gastronomía, educación, propiamente el INDER. Estamos buscando también un aseguramiento de transporte, otras condiciones de logística, para que en este puesto sesione y funcione bien para poder atender todas las variantes. El próximo 2 de julio se prevé inaugurar el verano en todas las áreas permanentes del territorio. En estos momentos se prioriza la reparación del camino de carenero. De tal manera que nos hemos dado la tarea de repararlo. Se están haciendo unos kioscos rústicos. Allí van a estarse presentando, por supuesto, las bases productivas, gastronomía, con sus ofertas, la alimentaria. Por supuesto, no pueden faltar actores como los cuentapropistas, las MIPIMES. Es decir que estamos en condiciones de ofrecer para nuestra población y todos aquellos que ven a Niquero, un verano a la altura de lo que se merece. El desarrollo del verano requiere un gasto considerable en transportación, alimentos, bebidas y otros aseguramientos. Será responsabilidad de todas las entidades del territorio aportar para lograr un verano a la altura que exige el pueblo de Niquero. Hortensia Cardellá, en directo.